No es que si nadie podrán apartarte en tu amor, Señor, porque todo lo puedo decir, Señor. Como si nadie podrán apartarte en tu amor, Señor, porque todo lo puedo decir, Señor, porque todo lo puedo decir. No hay espada ni tribulación, no hay manera sin tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, no hay manera sin tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, no hay manera sin tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, no hay manera sin tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, no hay manera sin tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, en la parte de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, en la parte de tu amor, Señor. Gracias. Gracias.